En la antigua civilización maya, el juego de pelota, poc-ta-poc, era de tal importancia que los guerreros se sentían honrados de participar en el juego, aunque al final, dicen los historiadores, significara para el equipo perdedor entregar sus vidas a los dioses. Revive este antiguo evento con todo su esplendor y disfruta del centro histórico convertido en un campo ancestral con el juego de pelota maya, poc-ta-poc. Mérida, Ciudad Blanca, Ayuntamiento 2015-2018